Le hay que ser militar y le hay que ser activo. Si usted quiere disparar, mateme que no me voy solo. Comando está bien, baja la pistola, comando. Le hay que ser militar y todo activo. Le hay que ser militar y todo activo. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Negativo. Negativo le dije. Vamos a hablar, vamos a hablar con los que somos y los que somos. Vamos a hablar con los que somos. Cuando ustedes guarden lo de ustedes. Cuando guarden lo de ustedes, le dije que no somos locos. Que yo soy activo. Guarden usted la suya y usted la suya. Aún no se va conmigo. Me puede, aún no se va conmigo. Lo puede tener por seguro. Usted lo sabe y usted lo sabe. Cuando le guarden ustedes tres. Guarden ustedes tres, que estamos hablando. Ustedes somos los mismos los tres. Está bien, guarda, guarda, guarda. Cuando le dije, cuando usted encajone, yo encajone lo mío. Cuando encajone, tú también. Tú está bien. Encajone, encajone. Encajone, encajone lo suyo, que esté contigo arriba. Le dije a cerrar. Encajone y suelte lo suyo, que no son muchachos aquí. Aquello tengo el mismo entrenamiento que ustedes. Aquí nadie es loco. Está bien, guarda, guarda. Esa está hablando ahí. Esa está hablando conmigo. Que aquí nadie le somos locos. A mí no me mira así, que yo no cojo mirada de nadie. No se me pasa un paso para adelante. Tomando que sea tranquilo y yo me conozco todo mi derecho y toda mi ley Soy militar activa, soy el cabo de la policía activo Sí, pero qué pasó, qué pasó No, yo lo sé El nuevo no no tiró a comando, ¿qué le agredió a una mujer? No, no, eso no es Castillo ¿Puedo decirme, déjame decirme, me permite? Sí, pero oye Sí, pero oye Mira, tú eres un hombre joven Inteligente se ve Tu físico te ayuda, se ve que eres inteligente Y bastante joven Sobre todo Mira, no te eches A perder tu carrera sin necesidad No, 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 pero entiéndeme lo que te voy a decir Entiéndeme lo que te voy a decir Mira, si tú quieres acompáñanos Allá de sacamento y tú dame tranquilo Yo no mi vehículo de aquel lado del puente No, pero eso es el mismo Yo no mi vehículo allá, yo no voy a dejar peleo Si ni siquiera es mi vehículo Yo te estoy hablando que no acompañes ahí Tú hablas con esos comandantes que está ahí Y cualquier cosa ya se resuelve Oye, hasta que los unidos se te llevan ya Tengo dos formas, tres, no, tres Para moverme de aquí Una, Madri Paulino tiene que acompañar Dos, tiene alguien que acompañamos a buscar el vehículo Y tres, yo voy tranquilo sin ningún tipo de problema Ustedes son los que saben Si no, si quieren ven aquí Que yo lo voy a echar para atrás de aquí No, 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 ahí te va a dar No, 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 ahí te va a dar No, no te va a dar Tú no eres policía Pero no eres policía Pero entonces, ¿quién te va a dar? A ti, de la policía Sí, pero no estamos dudando No estamos dudando Pero estamos poniendo lo más como lo posible A ti no te va a pasar nada Mira, mira, mira una cosa Te voy a ser consciente Te voy a ser consciente De tú no haber sido policía Ya estuviera desanoja Seguro que sí, sí, lo puede creer Lo puede creer Ya no voy a decir algo No, no, no entiendes Yo tengo todos los cursos tácticos de la policía Sí, está bien, te felicito Después uno, pero uno se va a comunicar No, tú te vas a tener por seguro que haces Te felicito, papá Pero lo que te quiero decir De tú no haber sido policía La consideración se ha tomado por ser policía De tú no haber sido policía Ya tú tuvieras desarmado Mira Mira Sí, yo he mentido Yo yo le veo Regresores Guad seeking Negativo El cigarettes Oye Las llamas Llegamos Cuádru Llegamos Uno, dos, tres.